Hoy te voy a contar una historia de terror, me acaba de pasar a mí y no quiero que te pase a ti, quédate ahí porque esto se va a poner muy muy bueno. Bienvenidos a Soho Studio, podcast más fotos. Bienvenidos al capítulo número 22 de Soho Studio, podcast más fotos. El sitio ideal donde puedes venir a aprender sobre cómo ganar clientes, cómo cobrar, cómo vender más, cómo perder clientes, que ese es el capítulo de hoy. Te voy a contar esa historia de terror que te vas a quedar loco, cómo perdí a uno de mis mejores clientes por omisión. Recuerda que todos estos capítulos salen a nombre de Soho Studio Food Photography, que es el sitio perfecto donde tú puedes mejorar la imagen de tu restaurante con unas fotos divinas que se van a ver espectacular en tus redes sociales, en tu página web, en tu publicidad de empresa, en revistas, en absolutamente todos lados. En Soho Studio Food Photography nos especializamos en hacer que tu restaurante tenga la mejor imagen, así como Soho Studio People, que es el alter ego de Soho Studio y en donde buscamos darte la mejor imagen, pero esta vez a ti. Hacemos lo mismo que con la comida, pero esta vez contigo. Buscamos tu mejor ángulo para hacer unos retratos increíbles también para tus redes sociales, para el propio marketing de tu marca personal, incluso hasta para redes sociales para buscar citas y toda esta cosa. También lo hacemos por ti, ¿ok? Bueno, sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar a contarte esta historia de terror que me acaba de suceder hace o estoy padeciendo todavía por una, digamos, novatada. No es justo que esté pasando por esto. Yo soy el primero que critica el error que cometí, pero bueno, me pasó y aquí estoy. Vamos a darle play entonces y te voy a contar un poco qué es lo que sucede, cómo sucedió o cómo está sucediendo esta historia. Resulta, todo empieza, como ustedes bien saben, soy fotógrafo especialista en comida. Trabajo en distintas ciudades de los Estados Unidos, entre esas Nueva York, y resulta que tengo un cliente muy, muy bueno. De hecho, uno de mis mejores clientes en Nueva York, el cual siempre me está llamando, constantemente me está llamando para que hagamos fotografía de su negocio, fotografía de los chefs, fotografía de su comida, etc. El mes de, el pasado, mes de febrero, me llaman para una sesión fotográfica muy rápida. De hecho, tuve que volar en la mañana a Nueva York, hacer la fotografía y regresarme. Era algo de verdad muy, muy, muy sencillo, muy rápido además. Así que, por cuestiones de tiempo, no pudimos hacer el procedimiento que siempre suelo hacer, que es enviar mi cotización, ellos la aprueban como siempre, ok, me pagan el 50%, una vez que yo recibo el 50%, hago mi maleta y Nueva York, allá voy. Resulta que esta vez, como les dije, por cuestiones de tiempo, no dio chance de hacer el pago, el pago del 50%, no hay problema, ya yo tengo una relación con ellos desde hace un buen tiempo y son gente en la que confío plenamente. Así que, me voy para Nueva York, pago todo, obviamente, de mi bolsillo, hago la fotografía y regreso. Inmediatamente, yo aterrizando en Miami, al otro día, me vuelven a llamar. Gabriel, tenemos otra cuestión, otro trabajo de fotografía, esta vez en el mismo restaurante, en la misma sede, porque cabe destacar que ellos tienen en Nueva York dos sedes. No voy a decir el nombre, ni voy a decir las locaciones porque más o menos alguien pudiera deducir y no me parece ético hablar de ellos. Lo cierto, de ellos como marca. Lo cierto es que, ok, mandó mi cotización, eso fue, yo llegué acá, me fui el sábado, si mal no recuerdo, 17 de febrero. No estoy seguro, pero puedes revisar la fecha. 17 de febrero, me fui en la mañana, hice mi trabajo, me llegué en la tarde, estuve acá el domingo, el lunes recibo otra llamada, donde necesitaban hacer una fotografía el miércoles, así que el martes vuelvo a salir a la ciudad de Nueva York. Otra vez, por cuestiones de tiempo, no me dio chance de recibir mi pago, porque estos pagos yo los recibo por correo. No hay problema. Reservo mi hotel, reservo mi pasaje, vuelo el martes a Nueva York, hago el trabajo todo el miércoles y me regreso el jueves. Esta vez me siento a editar el trabajo el sábado, porque no me he tiempo de editarlo, el trabajo el miércoles, hago toda mi edición, le envío las fotos de la manera como yo siempre se las envío a ellos, ok, que es, las coloco en la nube y ellos las descargan y ya. Bueno, por lo general, cuando yo trabajo con ellos, como les dije, mando mi presupuesto, ellos lo aprueban, recibo el 50% y en ese momento es cuando cuadramos fecha, cuadramos viaje y todo. En este caso no fue así, no recibí ningún pago por adelantado, así que de mi dinero salió el pago de pasaje y todos los viáticos y todo esto, como siempre sucede, pero ya con el 50% ya yo lo recupero, ¿entiendes? Pero bueno, envío las fotos, ya les voy a echar un cuento sobre el envío de las fotos, pero antes déjenme decirles que por lo general ellos estimaban dos semanas o yo estimaba más o menos dos semanas después de entregar las fotos cuando yo recibía el segundo pago. ¿Y esto por qué es así? Porque por lo general las empresas grandes siempre tienen ya un cronograma de pago fijo para todos sus proveedores y yo como fotógrafo soy un proveedor de ese restaurante, aunque también soy su cliente y deberíamos tratarnos así, una relación proveedor-cliente. Pero bueno, le envío sus fotos, estimo dos semanas en que llegue el pago, el pago no llega, tres semanas el pago no llega, cuatro semanas, un mes después no llega el pago. Así que tomo la decisión de escribirle a la persona con la que yo siempre he negociado, digo mira, vamos a llamarla Pepita, era Pepita, no he recibido el pago, ¿sabes algo que habrá pasado? No me responde y me llega un correo, una respuesta automática diciendo que ya está fuera de la oficina que me responde cinco días después o algo así, cinco o cuatro días después, que es cuando se reincorpora. Pasado ese tiempo, los cuatro o cinco días, ella no me responde, así que decido enviarle otro mensaje que tampoco me responde. Pasan varios días más y no me responde. Bueno, ya aquí la cosa ya se pone un poco incómoda porque a mí no me gusta estar haciendo cobranzas, odio cobrar, odio, detesto cobrar. Y tampoco me gusta estar enviando correos que no me respondan. Eso para mí es sumamente desagradable y me parece una muestra de muy, muy mala educación que te envíen un correo, que te envíen un mensaje y tú no lo puedas responder. Lo cierto es que le envío un tercer mensaje y tampoco me lo responde. Viendo esto, decido contactar a una persona que si bien trabaja en su mismo departamento, ella no es la encargada de emitir los pagos, los cheques, pero sí trabaja en el mismo departamento. Así que le envío el correo a esta otra persona y esa persona me responde inmediatamente. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Qué raro que no te salió el cheque. Ya voy a verificar qué es lo que pasa y te escribo inmediatamente. Perfecto, buenísimo. Así pasó. Le escribí el correo, ella me respondió. Volvieron a pasar tres, cuatro, cinco días y ella no me respondió tampoco. Ya viendo esto y ya habiendo pasado dos meses, desde que entregué la fotografía, desde que entregué el trabajo, decido escribirle un correo electrónico, no digamos subido de tono, pero sí con unas palabras un poco fuertes, porque me parecía, como les digo, una falta de respeto. Ya no se trata del dinero. Acá no se trata de que, mira, que necesito mi pago, que estoy urgido porque gracias a Dios no me hacía falta ese pago, porque yo bien puedo sacar dinero de mi cuenta y pagar la tarjeta de crédito, los gastos que hice y ya. Pero no se trataba de esto, se trataba de que estaban ignorando mis correos electrónicos cuando eso nunca había sucedido. Si te ignoran un correo electrónico, puede ser. Digamos que estaba con muchísimo trabajo y en ese momento no pudo responder y después se le pasó, pero ya le había enviado cuatro correos y no me respondió ninguno. Entonces ya me parecía una falta de respeto, así que le escribo, mira, fulanita, no sé qué es lo que pasa porque estás ignorando los correos. Yo necesito saber cuál es el estatus del pago. Me parece muy grosero que omitan mis correos porque responder un correo te toma un minuto, si no es menos. Y además que te llegan a tu teléfono, a tu reloj, a tu computadora, a tu iPad. No hay excusa para no responder un correo electrónico. Eso me molestó, de verdad que me molestó muchísimo. Inmediatamente cuando le envío ese correo con palabras un poco fuertes, ella me responde, me dice, Gabriel, disculpa, me aseguraron que el pago ya había salido, así que debes estar recibiéndolo en muy poco tiempo. ¿Cuánto tarda un pago en llegar acá, de Nueva York para acá? Dos, tres días. Eso es lo que tarda. Porque ellos lo envían en cheque, ellos me pagan en cheque. Así que por correo eso me toma tres días, cuatro días. Resulta que de este correo ya ha pasado una semana más. Ah, bueno, obviamente yo le respondo, gracias por responder mi correo y disculpa si fui un poco altisonante porque, bueno, ya estaba preocupado y me sentía ignorado y eso es bastante desagradable para mí. Pero bueno, disculpa, gracias, gracias. Resulta que de esto ya ha pasado, como te dije, una semana y aún sigo sin recibir el pago. Cosa que, lejos de preocuparme por el mismo pago, porque como les digo, no es que esté urgido por el dinero, pero sí quiero saber dónde está, por supuesto, y además quiero recibir el mismo respeto que yo les doy a ellos como empresa. Yo necesito recibir el mismo respeto como su proveedor. No lo he recibido, así que sigo esperando mi pago. Yo creo que esta empresa por... Mira, yo no quiero decir que esto está pasando porque se les olvidó. Mejor dicho, yo no quiero decir que esto está pasando porque no me quieren pagar. Yo quiero darles un voto de confianza y quiero pensar que esto está pasando porque tienen tantísimo trabajo que se han olvidado de pagar el cheque del proveedor de servicios de fotografía, que en este caso es Soho Studio. Entonces, aunque les quiero, con todas las fuerzas de mi alma, les quiero dar ese beneficio, no se están ayudando porque no tienen ni siquiera la decencia de responderme un correo electrónico o una llamada porque estuve incluso llamándolos a Londres. Esa oficina principal está en Londres, ellos no están acá. Este restaurante, vale la acotación, es un restaurante grande, es un restaurante fuerte, súper establecido. Ellos no tienen uno o dos locales. Tienen dos locales en Nueva York, tienen locales en Abu Dhabi, tienen en Malasia, tienen en Londres, donde está la oficina principal. O sea que estamos hablando de una cuenta grande para mí. Yo con esta cuenta fácilmente pudiera cubrir más del 50% de mis gastos mensuales si los tuviera ellos solamente. Pero algo está pasando, que no están trabajando bien, algo está pasando, que tienen un desorden y eso de verdad que afecta a toda la parte de sus proveedores, sobre todo a los pequeños proveedores como pudiera ser yo. Total que creo que las relaciones no están muy buenas, ni de parte de ellos, ni de parte mía. Yo creo y estoy casi, casi seguro de que esta cuenta, digamos que pudiera estar perdida. Pero aquí viene el punto importante. Si yo llego a perder ese cliente, si yo llego a perder esa cuenta, que les repito, para mí es grande y es importante, además de que está en Nueva York y que tiene unos restaurantes que son increíbles, en fin, si yo llego a perder esa cuenta, es única y exclusivamente mi culpa. ¿Por qué? Es mi culpa por haber omitido, el haber recibido el pago del 50% antes de empezar el trabajo. Pero es que pasa algo. Resulta que ellos cuando me llaman para la primera sesión de fotografía que ocurrió el sábado 17 de febrero, ellos me llaman con muy poco tiempo de anticipación. ¿Y cómo funciona la cosa? Yo les envío su presupuesto, ellos lo aprueban, una vez aprobado me envían el primer pago, el 50%, yo lo recibo y ahí sí cuadro mi avión, cuadro mi hotel y Nueva York, allá nos vamos. El problema está en que hubo tan poco tiempo desde el momento en que yo recibí la llamada para la sesión de fotografía del sábado, que no dio chance, pero como ya yo vengo teniendo una relación con ellos, una relación de verdad súper cordial, súper, súper cordial, la gente en ese restaurante es increíble, todo el staff es increíble, como yo vengo teniendo esa relación, yo digo, bueno, no importa, ya me cancelarán al final todo, el 100%, pero es que resulta que después me vuelven a llamar, yo estuve acá el sábado, perdón, el sábado en Nueva York, me regreso el mismo sábado porque fue algo muy rápido, estoy acá el domingo, el lunes me vuelven a llamar, Gabriel, ahora tenemos para el miércoles, puedes, yo por supuesto que puedo, tienes otra vez fotografía el miércoles, puedes, sí, cómo no, mando mi presupuesto, me lo aprueban, pero otra vez no da chance de recibir el 50%, así que se acumula la segunda sesión de fotos, agarro, compro mi pasaje, reservo mi avión, me voy el martes, trabajo miércoles y me regreso el jueves, me pongo a editar el trabajo del sábado y el trabajo del miércoles, ¿verdad? El trabajo del miércoles era un poco más complejo, un poco más especializado y por supuesto con más equipo, así que me pongo a editarlo con guantes de seda. Edito todas las fotografías, las dos sesiones, se las envío y hasta el sol de hoy nada, el pago. Entonces, lo que quiero hacerte ver es que independientemente del trabajo o del trabajo que tengas con cualquier persona, cualquier cliente, cualquier relación que tengas con el cliente, no dejes de cobrar tu 50% para que te evites este trago amargo. Ok, el error definitivamente fue mío, no es de nadie más, ni siquiera es culpa de ellos, ¿entiendes? Ni siquiera es culpa de ellos. Yo quiero pensar que están un poco enredados y que tienen muchísimo trabajo y que no han podido sacar mi cheque, aunque hayan pasado ya dos meses de esto, pero quiero pensar qué es eso, porque además han recibido recoratorios que no le hayan respondido a otra cosa. Quiero darles ese voto de confianza, pero definitivamente el error no es de otra persona, sino mía, porque omití los pasos básicos, ¿verdad? Para que un negocio funcione. La manera de cobrar. Siempre tienes que tener en cuenta la manera en la que gestionas tus cobranzas, la manera en como tú vas a dar el primer paso para ese trabajo y es recibir el 50% de descuento. Con eso tú te vas a, vas a por lo menos a cubrir lo básico, que es el agendar tu tiempo, porque tu tiempo, nuestro tiempo como freelancer, vale igualito a cualquier otra profesión, exactamente igual. Aquí nosotros además de cobrar por nuestros equipos, por nuestro conocimiento, estamos cobrando por nuestro tiempo, ¿ok? Nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de transporte, nuestro tiempo de postproducción, de edición. Entonces estamos cobrando por todo eso y ni siquiera ese pago lo he recibido yo por omitir ese primer escalón básico que es recibo el 50% y ahora sí vamos a empezar a trabajar porque el trabajo no empieza desde que yo llego al restaurante. El trabajo empieza previamente desde que yo empiezo a planificar la sesión de fotografía siguiendo los parámetros que el cliente quiere. Mira, yo quiero una fotografía así, así y asado para esto, esto y aquello. No me sirve esto, pero sí me sirve aquello. Así que yo tengo que planificar. Necesito empezar a hacer todos los equipos o a guardar todos los equipos que voy a usar para esa sesión específica y no puedo llevar cualquier equipo porque no me sirve de nada llevar, qué sé yo, no sé, un equipo de video. Si yo no voy a hacer video, yo necesito llevar el equipo específico para esa sesión. Así que el tiempo de planificación también es tiempo de trabajo. Por eso nosotros debemos exigir el 50%. En resumidas cuentas, si yo llego a perder mi cliente, una cuenta importante, una cuenta grande para mí, para mí, hablo en mi caso, de repente para otra persona puede ser chiquitica, pero para mí es importante, este, va a ser error mío. Y créanme, créanme, que no voy a volver a empezar un trabajo sin recibir el 50% y espero que tú tampoco lo hagas para que no pases el trago amargo que yo estoy pasando porque más allá del dinero significa pérdida de tiempo, por supuesto la pérdida del dinero, este, el viaje, la incomodidad que es viajar con todo el equipo porque vaya que es incómodo viajar con el equipo de fotografía que yo por lo menos llevo, que es bastante. perdiste el cliente que es lo más importante. Yo estoy casi seguro de que esa cuenta se perdió. Bueno, si se perdió, así como estoy casi seguro de que se perdió, también estoy muy seguro de que vendrán otras en esa ciudad, en otras ciudades, no hay problema. Tengo, gracias a Dios, varios clientes que trabajan conmigo de manera constante. Así que, no es que no tenga problema, sí me duele, por supuesto me duele el ego por imbécil, porque me perdí ese cliente por eso, por haber omitido ese escalón. Espero, de verdad, con todo el corazón de que aprendas de experiencias, aprendas de esta experiencia porque aquí, como siempre hago, yo te digo todo lo que me ha servido, todo lo que no me ha servido, te cuento cómo conseguir clientes, cómo puedes facturar, cómo puedes incluso hasta vender más, siguiendo toda mi experiencia. Es decir, te cuento mi experiencia, te cuento qué es lo que a mí me ha funcionado esperando que a ti de verdad te funcione porque la comunidad que tenemos en esta comunidad, la idea es que yo aprenda de ti, tú aprendas de mí, aprendamos todos, nos demos tips, nos demos datos sin ninguna arrogancia, sin ninguna envidia, nada de eso. Eso se queda fuera de esos estudios, podcast más fotos, eso aquí no existe. Es más, te puedo contar en otro podcast, si me dejas en los comentarios, yo te puedo contar cómo hice yo para conseguir ese cliente, cómo puedo conseguir otros clientes, yo estoy en la ciudad de Miami, como ustedes bien saben, cómo puedo conseguir clientes en otras ciudades donde pagan muchísimo mejor que acá, porque qué me animó a mí a buscar clientes allá, que pagan muchísimo mejor que acá. Acá en Miami es complicado, el asunto es complicado. Tengo clientes, sí, muchos, muchos, pero no pagan tan bien como allá, eso vamos a estar claros, eso es así. Entonces, así como te cuento todo eso, también te quiero contar, mira, me sucedió este error, no lo vayas a cometer y me sucedió por imbécil, por olvidarlo, por creer en que como este cliente ya tengo cierta relación con él, no me va a quedar mal. No, cualquier persona te puede quedar mal, te puede quedar mal tu primo, te puede quedar mal tu amigo, te puede quedar tu hermano, te puede quedar mal. Entonces, siempre en los negocios trata de mantener las reglas claras con respecto a los números, siempre, porque en el dinero, cuando se trata de dinero, mira, yo soy de los que piensan que el dinero no tiene amigos, sacas bien tus cuentas, pasa tu presupuesto, si te lo aprueban, buenísimo, exige el 50%, como es normal, que no te dé pena hacerlo, no muevas un dedo hasta que no recibas tu dinero, porque el tiempo de nosotros vale dinero, los equipos que tenemos nosotros valen mucho dinero, así como vale el tiempo, el equipo, el conocimiento de otras personas, igualito, nosotros somos unos trabajadores, freelancers, como lo pudiera hacer cualquier otra persona, entonces mi recomendación para ti de corazón es siempre cobra el 50%, bueno, esa es mi historia de terror de hoy, y digo de terror porque como te dije es muy probable que pierda ese cliente, yo solo espero que bueno, que esto no pase mayores, que de verdad desearía de corazón que eso no sucediera, que no perdiera esa cuenta, pero si la voy a perder pues acepto las consecuencias porque fue mi error y ya, ojalá tú aprendas de esto, les voy a dejar en la caja de comentarios todos los links, menos el del restaurante, todos los links para que revises mi cuenta de Instagram y hasta mi cuenta personal, te la voy a dejar si quieres, escríbanme lo que quieran, no me insulten, yo sé que fue mi error, ya, 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 yo lo sé, pero no me vayan a insultar, no me vayan a caer encima entre todos, porque errores cometemos todos, lo importante es que aprendamos y que no los volvamos a hacer, ok, entonces te dejo todos los links en la descripción, si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien que tú creas que necesita esta información o que pudiera haber pasado por esto, si quieres participar en el podcast, déjalo en tu comentario, envíame un DM, yo siempre estoy pendiente de los DM, envíame un DM y yo te respondo y podemos hacer una videollamada y nos conocemos y hablamos sobre un tema específico o te vienes para acá, para el estudio, este espacio también es de ustedes, podemos hacer un podcast acá en vivo, entre todos, así que bueno, nada, esto ha sido todo por hoy, yo los voy a dejar con todos los links, con todos los datos en la descripción, nos vemos en el próximo capítulo, adiós. Gracias.